Hola y sean muy bienvenidos a CoreanoVlogs CoreanoVlogs Y sean bienvenidos a Cancún Estamos acá por trabajo Vamos a grabar tres casas Pero bueno, vean esto Estamos en el aeropuerto Y algo que nunca he hecho Es que hay unos señores con carritos Que te reciben con bebidas o alcohol Vamos a empezar nuestro viaje acá en Cancún Con una coquita que nos vendan por allá Hazme que salga en el video Todos los días te ven Ahí diles hola Hola Lian Cuídate mucho amigo Oigan, imagínense ser extranjero Y llegar acá a Cancún Para disfrutar la playa Y que los reciba uno de estos carritos Con su bebida Está muy padre, ¿no? Que tengan estos en el aeropuerto Ya me siento como turista nuevamente He venido acá como 15 veces o algo así Pero cada vez cosas sorprendentes pasan Muchas gracias señor Muchas gracias Empezando el viaje con una coquita Bien rica acá en Cancún Delicioso Perfecto Ahí estamos Bienvenido a Cancún Gracias Mejor youtuber del mundo Pues bueno miren Ya nos han entregado nuestra camioneta Estamos acá rentando con Hertz De hecho ellos nos están dando la camioneta Por unos días Muchas gracias Siempre buen servicio También estamos acá con mi mano derecha Huicho también Martín viene también El día de hoy vamos a medio que descansar En la noche Cenar con mis suegros Y mañana vamos a grabar dos casas Y el día siguiente En la mañana grabamos una casa Y boom Volamos a México Entonces va a estar bueno este viaje Yo creo que tenemos que empezar Este viaje con unos mariscos Con unos buenos mariscos Yo creo Por allá nos vemos Oigan de verdad que si me emocioné Está bien padre Bien cómodo Mis pompas se sienten bien agarrados Por allá abajo ¿Qué tal huicho? No no manches Yo quiero una de estas Ahorita yo voy a manejar también Porque si tengo ganas Pero bueno Vamos a comer Ah no lo creo Me llamaron Que aquí estaba Ay mira Aquí andamos ¿Qué es eso amigo? Cuídate mucho Salió nuestras tostadas Con ceviche Estilo Nayarit Pues bueno Está muy padre Porque todo esto está blanco Con limón Por eso está blanco A ver lo vamos a probar Creo que estamos empezando bien El viaje con mariscos Muy bueno Se siente acá el limón Me encantó el sabor Muy buen provecho Provecho Gracias Miren ya estamos acá En un restaurante tailandés De hecho mis suegros Ya vienen en camino Pero vean Qué bonito lugar Es uno de los restaurantes Favoritos míos Miren aquí está Huicho y Martín también Digan hola Digan hola Ahorita vemos que sale comida Y nos vemos ya mañana Cuando ya amanezca Bien bonito Y miren pues bueno Ya este es el siguiente día Estamos grabando ahorita Para Coreano Inmuebles Es una de las tres casas Que estamos grabando Esa es la primera del día de hoy A la orilla del mar Tenemos la alberca por acá Nos podemos sentar Vean eso Wow están volando Con el viento Que está haciendo hoy Oigan les quería contar algo Que yo hace unos tres años O algo así Había venido a Cancún Por primera vez Es el primer lugar en todo México A donde yo vine Y estaba en la universidad Durante ese tiempo Cuando estaba doblando yo Burritos en mi trabajo Y la verdad en ese entonces Solo sabía que Cancún Era de pura fiesta Pero el día de hoy Miren después de tres años Estoy acá No para fiesta Ni antro Sino para trabajar Y también estoy siendo Un broker De casas para vender Vean esto O sea está increíble Y me pongo a reflexionar Que estamos haciendo Cosas muy padres Tal vez en unas semanas Les voy a estar contando También un proyecto grande Que tenemos por acá Vamos a ir a un restaurante Que está por allá A la orilla Inspiración también Para algún día Construir una casa así No mía Todos podemos soñar Pero bueno Nos vemos por allá Oigan hemos encontrado Este restaurante Me están volando Los pelos Del viento que está haciendo Pero está súper fresco Me encanta este detalle Que tenemos acá Una piedra detrás de nosotros Hemos pedido un poco de comida A ver qué tal nos sale Yo una piñada Sin alcohol Muy bueno Ahora sí Ahora sí Ya me siento En Cancún De vacaciones Buen provecho Buen provecho Oigan Oigan ya hemos terminado De grabar De hacer nuestro trabajo Es el coche más grande Que yo he manejado En toda mi vida Está muy muy padre Está súper cómodo Y de hecho Wicho Ahí va atrás Wicho Pero vamos a ir por allá Me recuerda mucho A la primera vez Cuando vine a Cancún Y estaba manejando Con mucha vergüenza Les digo Que yo pensé Que todo México Era casi casi que así O sea Puras carreteras Con árboles Y clima cálida Pero no O sea Fui a la ciudad de México Y pues bueno No era nada así Y vamos a ir a comer Una de las primeras cosas Que comí yo acá en México Que fue en Cancún Una pizza Pues bueno Ya nos hemos bajado De coche Este es el lugar En donde están Todos los antros Toda la comida Todos los extranjeros Vienen a divertirse Acá en la noche Nosotros vamos a encontrar Un lugar de pizzas No sé por qué Ahora que lo pienso Vine a México Desde otro país Y una de las primeras cosas Que comí Fue pizza Ah miren Gusto está acá Uno de queso Por favor Miren acá tenemos La pizza Se ve bien rica Y delgadita Y de hecho Me encanta venir mucho Y cada vez que vengo Me recuerda La primera vez que vine Entonces esa primera vez Fue todo todo nuevo para mí O sea todo esto Yo pensé que era Como que medio Que una representación De México Y no Está muy muy enfocado Hacia turistas Lo que había hecho Esta noche Fue que fuimos A Cocobongo Es como si fuera Medio que un antro Pero también Tienen música Y un show muy padre Como que hombres y mujeres Bailan Tienen un show Muy producido Es uno de los atractivos Más grandes de todo Cancún Y pues bueno Yo con mis dos amigos Había ido por allá Y en la madrugada Salimos Todo estaba como Que oscuro No sabíamos a dónde ir Entonces vimos Este lugar de pizzas Y acá estamos El día de hoy Comiendo esto Pero me siento Totalmente diferente Porque ya no soy Solamente un turista Sino que vivo Acá en México Y vengo a Cancún A trabajar A hacer videos Por acá Está muy muy padre Pues bueno Aquí está la pizza Especial para mí Muy muy rico Oigan vean esto De hecho he venido De hecho he venido a Cancún Como unas 15 veces Pero nunca se me ocurrió Comprarme un imán Y pues bueno Ya que mi esposa Es de Cancún Le vamos a llevar un imáncito Para que se acuerde De su casa Cancún Pues bueno Nunca se me ocurrió Comprar uno Me lo voy a llevar Hemos encontrado Un restaurante Ahora sí Como que mexicano Muy bonita decoración Vamos a ir por allá A ver que tienen de comer Oigan vean Que bonito ambiente Tenemos por acá Mesas verdes Con música bien bonita Rojo, verde Y blanco Hemos pedido comida internacional Y un poquito Comida mexicana A ver que tal está Oigan vean esto Tenemos tacos De chuletas Nunca había visto yo esto antes Vamos a probarlo A ver que tal Buen provecho Vamos amigo Cuídate mucho Nos vemos Hasta luego Ahí estamos A ver Oye Gracias Y pues bueno Ya es hora de irnos Estamos acá En el aeropuerto de Cancún Para subirnos al avión Para regresarnos A la ciudad de México ¿Qué les pareció Nuestro pequeño viaje por acá? De hecho Fue la primera vez Que yo viajo A algún lugar Así tan turístico Como Cancún Y no hago todas las actividades Que tiene que ofrecer el lugar Era un viaje Más que todo Enfocado al trabajo Ayer grabamos dos casas Hoy en la mañana Me desperté a las 6 Para grabar otro Y ya estamos acá En el aeropuerto A las 11 de la tarde Para ya subirnos al vuelo Porque hoy en la noche Están los Spotify Awards Por ahí vamos a estar Viendo a cantantes Por ahí haciendo su show Va a estar muy muy padre Entonces vamos a subirnos al avión Espero que les haya gustado Este recorrido Este pequeño tour Por Cancún Yo creo que no tener tiempo Para turistear En esta ocasión Es algo muy feliz Significa que tenemos Mucho trabajo Muchas oportunidades Ahorita saliendo A cada rato Les dejo el link En la descripción Para el video Que grabamos de la casa 135 millones Va a estar padrísimo Cuando este video salga Ya va a estar ese video Espero que les guste Cuídense mucho Y no se enfermen Bye Coreano Vlogs ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!